Se resiste a salir de nuestro estado y se presentó un repunte en el número de nuevos contagios. De lunes a martes creció en 90%. El lunes solo se reportaron 22 casos. El martes se registraron 211 nuevos contagios en todo el territorio estatal. Además, también repuntó el número de defunciones. El lunes fueron tan solo cuatro en todo el estado. El martes creció a 13 el número de decesos a causa del virus. Los decesos de las últimas 24 horas se presentaron tres en Torreón, tres en Monclova, dos en Ciudad Musquis, dos en San Buenaventura, uno en Ciudad Acuña, uno en Cuatro Ciénegas y otro más en San Juan de Sabinas. De los 211 nuevos casos registrados el martes, los cinco municipios con mayor número de ellos fueron en Saltillo con 82, Torreón con 49, Sabinas con 14, Monclova con 11 y Ramos Arispe con 8. Afortunadamente, los contagios activos bajaron un poco, ya que al cierre del martes se contaba con un registro de 1,298 casos, 447 en Saltillo, 200 en Torreón, 115 en Monclova, 109 en Sabinas y 44 en San Juan de Sabinas. También sigue bajando el número de hospitalizados con un total de 95 en todo el estado, de los cuales Torreón tiene 53, Saltillo 21, Monclova 11, San Juan de Sabinas 6, Piedras Negras 2 y Ciudad Acuña 2. En total y desde que llegó la pandemia en Coahuila se han contagiado 94,820 personas, de las cuales se han recuperado 86,161 y desafortunadamente el virus ha cobrado la vida de 7,361 cuahuilenses.